Bueno, bienvenidos a todos. Ya estoy grabando, por eso ya estoy saludando oficialmente. Bienvenidos, qué bueno verlos de vuelta a todos en esta escuela de formación misionera, como le pusimos. Qué lindo poder volver a verlos a todos, de poder saber que están todos con las intenciones de querer seguir aprendiendo, de querer seguir creciendo, y eso es muy bueno, es muy buena actitud, así que bueno, agradecido de que lo que estamos compartiendo les sea útil para lo que está edificando cada uno en su lugar. Hay gente de tantos lugares diferentes conectados en esta noche, diferentes lugares de Argentina, de allí, bueno, también de Paraguay, veo que están, no sé si hay alguien de Uruguay todavía, pero ya seguramente un ratito va a entrar. Así que bueno, qué lindo poder tenerlos todos de vuelta acá. Obviamente que hay gente de otra república, como la República de Córdoba también, es que está conectada, así que bueno, bienvenidos a los que están de la República de Córdoba. Bueno, ustedes vieron, cuando uno llega a Córdoba entró otra república, o sea, ahí hablan diferente, muchas cosas distintas. Hay que prepararse como misionero para ir a Córdoba, porque se encuentra con otro país. Qué lindo Córdoba, vamos Córdoba. Prontito, prontito vamos a estar de vuelta ahí en el Extiende, no sé si están informados, la revida plena ahí, Germán Palermo, pastor principal, está ahí Germán, hoy no está sin cámara, pero después vamos a permitir al final que nos pueda contar un poquito. Dentro de unas dos semanas, creo que ya estamos con el Extiende, va a ser muy lindo ese tiempo, tres días de edificación, de comunión, así que bueno, después vamos a pasar información a los que quieran, si alguno quiere participar, ir a Córdoba, bienvenido sean. Muy bien, vamos a comenzar con lo de hoy, voy a, ya voy a ver, voy a compartir pantalla, como siempre, así no nos extendemos con el tiempo, y podemos comenzar. Espérenme que voy a agrandar acá, si yo veo más gente de la que estoy viendo ahora. Va muy bien. Bueno. ¿Se escucha un perro adorar ahí? Sí señora, apague el micrófono, señora de la de Uruguay. Sí, lo voy a pagar, para que no sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Te amamos Silvana. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Bueno, estamos en la clase número 4, le puse ahí todas las clases que vamos a tener, algunas ya vimos, como para ir enganchándonos, porque lo que estamos enseñando no son clases aisladas unas de las otras, sino estamos siguiendo un caminito de edificación. Estamos, esperen que estamos, estamos, estamos habilitando gente que en eso estamos. Le decía que estamos tratando de seguir una línea de pensamiento para poder edificar desde las bases lo que es realmente la misión, bueno, ya lo hemos hablado, ahora lo vamos a repasar, lo que es la misión de Jesucristo para su iglesia, y todo lo que implica llevar adelante esa misión que él nos dejó, para poder ser exactos en lo que él nos pidió, y poder tener los frutos que él está esperando de nosotros como generación, como una iglesia que vuelve a caminar en esos principios que él estableció, y para poder ver qué él estaba esperando de cada uno de nosotros, y de la iglesia toda, obviamente. Entonces, no miremos estas enseñanzas como aisladas unas de las otras, bueno, ya se han dado cuenta que siempre vamos enganchando con la anterior para poder seguir edificando, esto es ladrillo por ladrillo, sobre otro ladrillo vamos edificando para que tengamos, cuando terminemos todas las 12 clases, podamos tener una idea general, global, de lo que realmente Dios nos pide, y poder, bueno, ir poniéndolo por práctica cada uno en su lugar, ¿no? Habíamos visto en la primera clase que habíamos definido, ¿no? ¿Cuál era la misión de Jesucristo para su iglesia? Si ustedes recuerdan, si ustedes estuvieron o vieron el video después, recuerdan que hablamos que muchas veces nosotros confundimos la misión con las misiones, ¿sí? Confundimos la misión con todos los eventos misioneros que podemos hacer, o con todas las actividades eclesiásticas que podemos tener pensando que estamos haciendo en la misión, y que en realidad todas esas cosas, si bien son buenas, y no es tan mal que las hagamos, pero habíamos definido de que realmente todo eso es el inicio para poder comenzar con la misión, que es hacer discípulos, ¿no? Decíamos que todas esas cuestiones que a veces hacemos como iglesia, desde el auditorio hasta hacer todo lo que hagamos en la sociedad, sea ir a una plaza a cantar, o levantar un orfanato, o hacer un hospital cristiano, o hacer una escuela cristiana, o ir casa por casa tocando puertas, o sea, todo lo que normalmente hacemos está bien, no está mal, pero no es la misión, ¿sí? Simplemente es lo que nos permite a nosotros entrar en contacto con personas para relacionarnos, y a través de esa relación comenzar todo un proceso, que en algunos casos es un proceso de evangelización en primera etapa, y luego un proceso de discipulado. Habíamos visto que para poder ser exactos en la misión, teníamos que revisar cuál era el mensaje que debíamos tener, cuál era el mensaje central por el cual nosotros íbamos a comenzar a ser discípulos, y habíamos visto que, bueno, que teníamos que seguir la enseñanza de Jesucristo, que la misión dice, ¿sí? La misión que tenemos es ir a todas las naciones y predicar, Jesús dijo, vayan y enseñen las cosas que yo les enseñé a ustedes, o sea, hagan discípulos enseñándoles las cosas que yo les enseñé a ustedes, y el mensaje central de Jesucristo, lo hemos visto en la clase 2, de punta a punta fue el reino, siempre fue acerca del reino, ¿sí? El reino que venía, el reino ejemplificado como, o definido como el gobierno de Dios sobre su creación, sobre los seres humanos, Dios queriendo gobernarnos, y nosotros necesitando arrepentirnos del gobierno del yo, para poder vivir bajo el gobierno de él. Y el mensaje de Jesús de punta a punta fue el reino, lo hemos visto en la clase 2, como él arrancó hablando del reino, terminó hablando del reino, resucitó y siguió hablando del reino, y luego fue y tomó su lugar en el reino como el rey, obviamente, de ese reino. Vimos en la clase 3 que teníamos que nosotros calificar como discípulos, lo vimos la semana pasada, después le hice un video cortito ahí de unos minutos que creo que todos lo pudieron ver, para hacer un resumen de lo que habíamos hablado. La necesidad de que si realmente vamos a ser discípulos primero nosotros, debemos calificar como discípulos. Habíamos visto todo lo que representa, o lo que Jesús pide, para que nosotros podamos realmente calificar como discípulos, y habíamos dicho que... ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Revísenlo, por favor, porque no sé quién. Escucho un ruido de fondo. Y habíamos visto que todo se reproduce por naturaleza, y habíamos definido, lo habíamos visto la semana pasada, que hay una gran diferencia entre los creyentes y los discípulos, y que todo se reproduce por naturaleza, que los creyentes reproducen creyentes, y los discípulos reproducen discípulos. Si vamos a trabajar, si vamos a invertir nuestra vida en la misión de Cristo, para su iglesia, entonces necesitamos primero nosotros ser esos discípulos que él espera, porque podemos hacer la tarea, podemos salir a predicar, podemos hacer todo lo que normalmente hacemos, pero si lo hacemos desde la madurez del creyente, si lo hacemos desde la cosmovisión del creyente, lo que vamos a hacer es reproducir creyentes, no vamos a estar cumpliendo con la misión que es hacer discípulos, por eso principalmente tenemos que, antes que salir por ahí a ver, tenemos que mirar a nuestro espejo y decir, bueno, a ver, estoy creciendo como discípulo, estoy dando los frutos de un discípulo, porque es lo que voy a impartir en la vida de los demás. Impartimos la vida de Cristo, pero también impartimos esa vida de Cristo que nos gobierna a nosotros. Entonces hoy, después de este resumen, que lo hice rapidito y cabalgando, vamos ahora a ver la enseñanza de hoy, que es la clase 4, y vamos a ver cuál es el evangelio de los apóstoles, en especial de Pablo, pero vamos a hacer una revisión. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque Jesús, Jesús resucitó, como lo vimos, Él le dejó esta tarea a la iglesia, 40 días se le apareció a sus apóstoles y a sus discípulos, hablándole acerca del reino, y luego los envió a ser discípulos, y a extender el reino, a completar la tarea que Él convenció, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado sobre la tierra y que estaba buscando el gobierno de Dios sobre los seres humanos, y esta era la tarea principal que tenían los apóstoles. Hoy vamos a ver cómo ellos continuaron con el mensaje de Cristo y qué fue lo que le agregaron al mensaje de Cristo para aportar a esta misión, o para dedicarse a esta misión que es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Nosotros todos tenemos siempre algo pensado, algo que queremos hacer, todos tenemos ideas geniales a la hora de evangelizar, tenemos ideas geniales a la hora de ser discípulos, incluso tenemos ideas geniales a la hora de organizar la iglesia, de administrarla, tenemos tantas ideas geniales, pero el tema es que Dios no nos mandó a tener ideas geniales, sino a obedecer a un diseño. Y es importante regresar de vuelta al génesis de la iglesia, cuando la iglesia comenzó el mensaje de los apóstoles, para poder nosotros ver si lo que estamos haciendo en este tiempo concuerda con lo que ellos comenzaron a hacer, obedeciendo a lo que Jesús le pidió. Por eso es que siempre digo, cuando uno quiere saber cuál es la razón de su existencia, tendría que ir al génesis y ver para qué Dios nos creó. Ahí está la razón de nuestra existencia, para qué Dios nos creó. Y ahora si nosotros quisiéramos saber cuál es el génesis de la iglesia, para qué Dios creó la iglesia, tendríamos que revisar minuciosamente, Libro de Hechos de los Apóstoles y las Cartas de los Apóstoles, para poder ver cómo era el diseño que Jesús dejó para la iglesia. Porque si no, muchas veces a través de las tradiciones de los seres humanos, hemos creado diferentes formas de hacer iglesia, de llevar adelante la iglesia, de evangelizar, de discipular. Y les puedo asegurar, hermano, que en cada lugar donde uno entra se encuentra con algo diferente. A mí, yo tuve la oportunidad de ser maestro de una escuela misionera, recorrer el país donde venían hermanos y hermanas de diferentes congregaciones, lamentablemente siempre faltaban los pastores, enviaban a su gente, pero los pastores no estaban, esa siempre fue una carga en mi corazón, gracias a que hay pastores en esta noche, realmente lo valoro muchísimo. Y venían hermanos de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones, incluso yo iba a cada lugar a enseñar, y luego a veces, casi siempre me invitaban a predicar. Entonces cuando yo iba a predicar, tenía que preguntar a ver qué era la gente que iba a tener delante. O sea, si iba a tener que estar con saco y corbata o no, si iba a tener que pasar a salvar con la Biblia en la mano o no, si iba a tener que, si levantaban las manos o no levantaban las manos, si bajaban las manos o no las bajaban. O sea, tenía que pensar todo lo que hacía cada congregación para no quedar mal, para no ofender a nadie, porque realmente hoy en día vemos una variedad tan grande y tan extensa de diferentes formas de iglesia, y no debería haber sido así, nunca tendría que haber sido así. Hoy nosotros tendríamos que tener la posibilidad de, si entramos en contacto con una iglesia de una ciudad y entramos en contacto con una iglesia de otra ciudad, deberíamos ver lo mismo, si hubiésemos seguido el diseño. Por eso que esta clase apunta por lo menos a ver qué es lo que predicaban los apóstoles, para ver si es lo que nosotros estamos predicando, para ver si nosotros estamos edificando lo que Cristo mandó a edificar, o en realidad estamos tirando abajo lo que él dijo. Porque él dijo, justamente estos días con la iglesia que nosotros pastoreamos, estábamos leyendo y leíamos la parte cuando Jesús decía que el que conmigo no edifica, ¿qué dice ahí? Desparrama, ¿no? O edifica conmigo o desparrama, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros como iglesia, por no seguir el diseño, desparramamos más que edificar, ¿no? Así que bueno, pero no me meter ahí. Buenas noches a todos los que van ingresando, vamos ya a meternos de lleno en lo de hoy. Bien, recordemos que solamente, voy a repetir algunas cosas que vimos en la última clase, recordemos que solamente seremos competentes en la misión que Jesucristo nos dejó, o nos ha dado, si entendemos qué debemos hacer y cómo debemos hacer. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer? A ver hermanos, todo estamos dispuestos a hacer, yo creo que si estamos acá y aprendiendo en una escuela que te habla de misiones, que te hace mirar hacia afuera, y mirar al mundo, entonces vos estás porque realmente querés hacer, ¿no? No sos una persona que quiere estar sentada toda la vida en audioeditorio sin hacer nada. Creo que estás acá porque realmente querés hacer. El tema es que tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Porque no es lo que, vuelvo a decir, no son nuestras ideas geniales, sino es un diseño que tenemos que reproducir. Por eso, dice acá esta parte que escribimos, dice, si vamos a enseñar, esperen que voy a ir emitiendo gente, dice, si vamos a enseñar a los demás lo que Jesús nos ordenó enseñar, debemos comenzar por conocer cuál fue su evangelio, para no enseñar nuestros evangelios. Esto lo hablamos cuando hablamos del mensaje de Jesús en la segunda clase. Ahora, si ustedes recuerdan Gálatas 1.7, por ejemplo, Pablo los confrontaba a los gálatas y le decía en esta parte, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y está bien, no quiero sacarlo de contexto, Pablo está hablando de los judíos, de los cristianos que querían judaizar a la iglesia gentil de Galacia, y él le estaba diciendo, si ustedes hacen lo que ellos dicen, ellos están presentando un evangelio diferente porque le están haciendo guardar la ley en ciertas cosas, y es un evangelio diferente, y están perturbando el evangelio de Cristo. Pero yo digo que hoy en día también muchas veces se enseñan cosas que perturban a la iglesia y que también pervierten el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo. Si nos salimos del mensaje, entonces estamos pervirtiendo el evangelio. Estamos pervirtiendo el evangelio. Entonces tenemos que prestarle atención a lo que decimos. Dice aquí, si vamos a invertir nuestra vida en la misión de hacer discípulos, debemos tener bien claro cuál será el punto de partida para ser discípulos. Bueno, esto lo vimos la semana pasada. Y dijimos que el punto de partida dijimos que el punto de partida es el evangelio de Jesucristo. O sea, si vamos a ser discípulos a otras personas, arranquemos de donde tenemos que arrancar. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Porque es el mensaje que tenemos que reproducir. Y el mensaje de Jesucristo siempre fue el reino de Dios. Lo vimos hace un ratito. No vamos a poder ser discípulos si no comenzamos a anunciar y a enseñar acerca del reino. La semana que viene ya vamos a meternos de lleno en lo que es todo lo que es la evangelización. Vamos a ver la presentación del evangelio, cómo debería ser. Vamos a ver que la evangelización es un proceso. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero arrancamos desde este punto. Del punto de entender que si vamos nosotros a, en primer lugar, evangelizar a alguien para luego hacerlo un discípulo, yo tengo que arrancar entendiendo que lo que le voy a predicar, que lo que le voy a hablar, que lo que le voy a decir, tiene que ver acerca del reino de Dios, no de otra cosa. Somos muy propensos a querer hablarle a la gente de sus problemas, de sus necesidades. Pero en realidad, la mayor necesidad que ellos tienen o que la humanidad tiene es que está fuera del reino y debemos introducirlos al reino. Siempre nos preocupamos más, muchas veces estamos muy preocupados de ingresar a la gente a la iglesia más que al reino. Entendiendo que la iglesia por ahí es un auditorio, cuando la iglesia también es un misterio porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando introducimos a la gente a la iglesia, la tendríamos que introducir al cuerpo de Cristo, no a un auditorio. Pero nadie es introducido a la iglesia si primeramente no es introducido al reino. ¿Por qué? Porque ese reino tiene un rey que es Jesucristo y la iglesia tiene una cabeza que también es Jesucristo. Primero tiene que ser introducido al reino y por consecuencia va a entrar, va a ser introducida al cuerpo de Cristo esa persona. Pero si no predicamos el reino, entonces no lo vamos a hacer. ¿Cuál es el evangelio de los apóstoles? En especial de Pablo, por ejemplo, pero vamos a ver unos cuantos acá. Los apóstoles se encargaron de continuar con el anuncio del reino de Dios y le sumaron la realidad espiritual de que Jesús es el Cristo anunciado y que es un rey sentado a la diestra del Padre como Señor de todo lo creado, sea visible o invisible. Cristo es un rey a la espera de que toda la humanidad reconozca su señoría y su gobierno. Este era el mensaje de los apóstoles. Cuando los apóstoles salían a evangelizar, cuando salían a extender la iglesia, a fundar nuevas iglesias en diferentes ciudades, en diferentes provincias, en diferentes regiones, el mensaje era el reino de Dios y un rey sentado en ese trono que es Jesucristo esperando que la humanidad reconozca su señoría y su gobierno y se postra ante él. Ese era el mensaje que ellos tenían. Desde este mensaje ellos edificaban la iglesia. Por eso cuando Pablo, por ejemplo, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo, ahora ve a cada uno cómo se edifica, pero ellos tenían claro cuál era el fundamento que ponían. El fundamento que ponían de cero, de base, en las vidas de las personas a las cuales les predicaban para luego hacerla discípulo, era este el fundamento. El fundamento de que existe un reino, que el reino de Dios existe y que en ese reino hay una realidad espiritual donde hay un rey llamado Jesucristo y que él está sentado a la diestra, está gobernando todo lo creado, sea visible o invisible. Él gobierna en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice Filipense, y que está a la espera de que la humanidad reconozca a su señoría y su gobierno. ¿Para qué? Para ser liberado de la potestad de las tinieblas y ser trasladado al reino de Jesucristo. Este debería ser el mensaje que nosotros deberíamos darle a la humanidad, pero muchas veces caemos en dar un mensaje diferente a este, porque nos enfocamos en las necesidades que las personas tienen cuando le vamos a predicar, todas necesidades que tienen que ver con el plano de lo temporal, con el plano de lo terrenal y obviamente que nuestra bondad y nuestro deseo de ver a la gente bien, queremos hablarle o queremos predicar un evangelio que trate de solucionar ese tipo de problema que estamos viendo en las personas que le predicamos. Obviamente que nos duele ver a alguien que se está drogando, que se está alcoholizando, nos duele ver a alguien que está enfermo, tal vez agonizando, nos duele ver un matrimonio quebrado, nos duele ver hijos dolidos, nos duele, obviamente que nos duele, y tenemos siempre el sentir de querer predicar un evangelio que trate de restaurar esas cosas. Pero es un evangelio incompleto, de hecho no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio comienza colaborando con el Espíritu Santo en convencer a esas personas de que deben ser trasladadas de una potestad de las tinieblas al reino de su hijo amado. Tenemos que hacerle entender que existe un reino, tenemos que hacerle entender que Cristo gobierna y lo que Cristo está esperando para que puedan comenzar una nueva vida. No me quiero meter mucho acá porque lo vamos a ver la clase que viene, la clase que viene vamos a hablar de cómo realmente deberíamos evangelizar y cómo el evangelio o la evangelización es un proceso. La semana que viene lo vamos a ver claramente. Ahora, vamos a recorrer muchas citas bíblicas hoy también para que nos quede bien claro. recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de él. Esto lo dijimos en la primera clase. No hacemos discípulos nuestros, no hacemos discípulos de personajes de la Biblia, no hacemos discípulos de ningún otro personaje histórico, hacemos discípulos de Jesucristo. Hacemos discípulos. Solamente discípulos de él tenemos que hacer. ¿Por qué no nos envió a ser discípulos de él? No podemos hacer discípulos de Jesucristo si no vivimos y enseñamos a los creyentes a vivir bajo el gobierno de Dios y a poner poder en la justicia del reino. Así terminamos hablando la semana pasada. Porque esto es realmente disipular. Ahora, volviendo al mensaje que los apóstoles tendían, deberíamos prestar la atención, hermano, porque ellos llevaron el evangelio hasta el último en la Tierra. Y a ellos les funcionó. Yo digo esto. A medida que la iglesia, a medida de los años, de los siglos, incluso en el último milenio, fue perdiendo este mensaje que ellos tenían, fue menguando en todo el mundo la cantidad de seguidores de Jesucristo. Porque el evangelio que se le predica a la gente es un evangelio que trata de solucionar lo temporal. Pero si no solucionamos lo eterno, siempre van a volver a tener problemas en lo temporal. Hoy en día, por ejemplo, hace unos años atrás hablaba con un misionero que anda por aquí, anduvo por Argentina, pero se casó con una peruana y vive en Perú, un alemán. Y él nos contaba, él siempre estaba buscando, tratando de encontrar jóvenes que quieran ir a Alemania y a Europa a predicar o a sumarse a una tarea misionera que hay en Alemania. Y él nos decía que el 1,7% de la población de Europa es cristiana. Nadie. De hecho, si vas a Grecia, prácticamente no encontrás gente cristiana. Muy poquita. Y vos decís, ¿cómo puede ser Grecia? El lugar donde Pablo brilló, donde la iglesia se multiplicó, toda esa zona, hoy no haya prácticamente nada. ¿Saben lo que hay en Grecia? Monumentos a Pablo. Una locura. Hay hasta monumentos a Pablo, pero no hay cristiano. O sea, todo se perdió. A lo largo de los años todo se perdió. Y como en este tiempo, por ahí, el mensaje que a veces los pastores caemos, yo soy pastor también, porque soy pastor. Y a veces caemos en esto trivial y liviano de que, bueno, porque la tradición nos empuja que deberíamos tener el auditorio más lindo de la ciudad, el más grande, con mayor cantidad de gente y que eso es éxito y que, y entonces, bueno, vamos diluyendo el mensaje, vamos diluyendo el evangelio, hacemos un evangelio aguado, y de repente, claro, bueno, eso atrae a la gente porque la gente tiene problemas y los quiere solucionar. Pero no hacemos discípulos, hacemos creyentes que, como digo, a veces, le acariciamos el lomo y lloramos con ellos, pero nunca le resolvemos la vida por completo porque no los introducimos al reino. Y esto es una mea culpa que hago, me la he hecho hace años y me la sigo haciendo, como diciendo, tenemos que reflexionar el mensaje que estamos dando. Fíjense que realmente el éxito para la iglesia es hacer discípulos, no otra cosa. Cuanto más discípulos haya en la tierra, más se va a manifestar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en un discípulo se manifiesta el reino. Dios gobierna la vida de un discípulo. Y cuando Dios gobierna la vida de una persona, ese gobierno se extiende a otros. La esencia del mensaje apostólico fue sobre el reino de Dios y su rey Jesucristo. Además de tener muy claro que la evangelización y el discipulado era un proceso fundamentado en las relaciones. Voy a dar vueltas sobre esto mucho. En las próximas clases cuando hablemos de evangelización, cuando hablemos de discipulado, cuando hablemos cómo la iglesia primera se formó y demás, vamos a hablar mucho de esto. De que es un proceso. Nosotros hemos caído de generación en generación en eventos. Porque los eventos parecen que fueran más prácticos porque es un toco rápido, me voy y salgo, pero no genera primero ni genera profundidad ni tampoco genera que eso se mantenga en el tiempo, que perdure en el tiempo. Es un evento. Y para muchos ese evento no genera compromiso, es solamente compromiso con el evento. Me comprometo a ir tal día a la plaza porque vamos a cantar, repartirnos un folleto. Me comprometo una semana a viajar a gente que no tiene nada para llevarle comida, elementos, zapatillas. Y me comprometí ahí. Una semana, un día, quince días y no más. Pero el hacer discípulo no es un compromiso de un día, de una semana, es un compromiso de toda la vida con esa persona a la que estás evangelizando de la clase discípula. De por vida. Siempre. Por eso que necesitamos nosotros, espero, yo oro, Dios, estamos orando para que esta escuela nos haga un clic a todo y podamos ver que la misión no la hacen solamente los pastores, los evangelistas, los que dicen ser misioneros o cualquier persona que tenga ministerio como muchos dicen. La misión la hacemos todos. Cada uno de nosotros deberíamos hacernos cargo de alguien, al menos de uno, para cumplir con la misión. Pero tenemos que tener claro esto, el mensaje. Fíjense, acordémonos del mensaje final de Jesús. acordémonos dice antes de la muerte que dijo Jesús y este y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. No sé qué es lo que entendemos nosotros por este mensaje, por esta declaración de Jesús, pero él dice y este evangelio del reino será predicado. No cualquier evangelio como decíamos hoy, el del reino, que existe un reino que él gobierna en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y que no te queda opción. Hay dos opciones ante esta realidad espiritual o aceptás su gobierno y vivís para él o lo rechazás, no hay más. Porque dice que esto será para testimonios de las naciones. ¿Testimonios de qué? De que existe un reino espiritual que gobierna sobre lo natural. Luego de resultar que dijo, lo vemos en Hecho 1.3, después de su muerte se le presentó vivo con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y de que le habló del reino. Y que ustedes saben, después fue y tomó su lugar en el reino. O sea que para Jesús era algo serio hablar del reino. Y para los apóstoles que tomaron la aposta y continuaron el mensaje del Señor, obviamente que también ellos no iban a explicar otra cosa que no fuera acerca del reino. Vamos a ver algunas expresiones de los apóstoles y de algunos discípulos a la hora de anunciar el Evangelio. Vamos a tomar tres ejemplos porque podríamos tomar mucho más, pero voy a tomar a Felipe como ese evangelista que lo tenían y vamos a ver algunas declaraciones de Pedro como el apóstol a los judíos y vamos a ver algunas declaraciones de Pablo como el apóstol a los gentiles. Veamos lo que decía por ejemplo lo de Felipe. Hechos 8.4-5 Mientras tanto los que habían sido dispersados iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así fue como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba acerca de Cristo. O sea, ellos iban anunciando el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Era el Evangelio del Reino. Todos los que habían sido dispersados cuando empezó la persecución en Jerusalén y todos fueron dispersados. Ustedes recuerdan cuando ellos ya por segunda vez quisieron matar a Pedro quisieron matar a Juan no pudieron después bueno mataron a Esteban y la iglesia empezó a ser perseguida y se empezaron a dispersar y a medida que se dispersaron que Dios los sacó de esa comodidad en la que estaban porque fue Dios mismo el que los sacudió porque él les dijo vayan hasta el último de la tierra ellos estaban muy cómodos en Jerusalén y los sacude con una persecución y la iglesia empieza a ir y ellos van anunciando el Evangelio del Reino el mismo Evangelio que escucharon y mientras van ocurre lo de Felipe que llega a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo predicaba a Cristo y nosotros podemos decir pero nosotros también predicamos a Cristo pastor Jorge ¿qué estás diciendo? también predicamos a Cristo ¿pero qué predicás de Cristo? ¿lo presentás como el sanador? ¿lo presentás como el que arregla matrimonios? ¿lo presentás como el que te arregla de la economía? ¿lo presentás como el salvador incluso? ¿cómo lo presentás? porque hablar de Cristo para ello era presentarlo como el señor de toda la creación ella era muy distinto fíjense por ejemplo Hechos 8.12 Hechos 8.12 dice pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que le anunciaba del reino de Dios y el nombre de Jesucristo hermanos está bien claro acá estamos hablando de en la Biblia cuando nosotros leemos encontramos dos veces la palabra evangelista una en Hechos 4 perdón en Efesios 4 cuando habla de que de Efesios 4.11 bueno el mismo habla de Jesús ¿no? el que descendió fue también el que ascendió llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres y a uno llamó apóstoles otros evangelistas pastores maestros ¿sí? hay un nombre en los evangelistas y después el único hombre que lo califican como evangelista no quiere decir que sea el único había miles pero es a Felipe cuando al final del recorrido en Hechos no me acuerdo cuánto qué capítulo Pablo dice que pasa y se queda y para en la casa de Felipe el evangelista que tenía cuatro hijas que profetizaban entonces este Felipe que es un modelo de evangelista miren cómo predicaba él predicaba acerca anunciaba el reino de Dios y a Jesucristo como rey la pregunta es qué hacemos nosotros después de dos mil años cuál es nuestro mensaje si nuestro mensaje como evangelista ponele si lo hago así con comillas porque podemos hablar de eso también si nuestro mensaje a la hora de evangelizar de presentar el evangelio es el que tenían ellos como diseño como lo que debían hacer y realmente hermanos realmente se escuchan tantas cosas raras a la hora de presentar el evangelio la semana que viene vamos a hablar de eso porque no se puede hacer discípulos si primero no entendemos cómo es la presentación del evangelio cuál es la evangelización que es un proceso pero acá vemos bien claro Felipe el evangelista anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo lo anunciaba como rey ese era su mensaje debería ser el nuestro y también veamos algunas cosas que decía Pedro Hechos 2 36 42 sépanlo bien pueblo de Israel acá vemos a Pedro el apóstol a los judíos hablándole a los judíos que este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo tengan bien clarito no es el que viene a sanar no es el que viene a restaurar no es el que viene a arreglar matrimonio no es el economista es el Señor y Cristo ni siquiera el profeta como decían ustedes que lo mataron es el Señor y Cristo al oír esto todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón que esto es lo que debería esto es lo que debería pasar en la gente si le predicamos el verdadero evangelio un profundo remordimiento un arrepentimiento dice y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos que debemos hacer y Pedro le dijo arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para todo aquello que en el Señor nuestro Dios llame acá hay una promesa que nos llega hasta el día de hoy a nosotros la promesa de que Dios va a llamar aquellos que han de ser salvos Dios va a ir llamando aquellos que han de ser salvos aquellos que ya están listos para ser cosechados Él los va a ir llamando el tema es que vamos a predicar nosotros cuando estén listos ese es el problema que Dios tiene Dios tiene problemas con llamar gente y salvarla y meterla al reino y cambiarle la vida la dificultad que tiene Dios hoy en día es como nosotros lo presentamos a Cristo fíjense que claro lo tenía Pedro le decía Él es el Señor y Cristo y ustedes la única forma que pueden acceder a esta nueva vida es arrepintiéndose de sus pecados y cuando esto pase cuando ustedes se arrepientan de sus pecados y lo reconozcan a Él como Señor y Cristo van a recibir el don del Espíritu Santo que después los va a transformar pero ese era el Evangelio no hermano si yo sé que te está yendo mal ay Señor si yo sé que usted está mal con su marido bueno vamos a orar a ver cómo se arregla el tema del marido y bueno y le damos algunos consejitos bueno fíjese trate de llegar a un acuerdo o sea no hermano está todo lindo como consejo está bárbaro pero no le va a cambiar la vida lo primero que tiene que ser es ser transformada pasada al reino de Dios porque en el reino de Dios Dios va a transformar a esa mujer y esa mujer a la hora de relacionarse con su marido va a ser distinta se va a relacionar con principios del reino que van a hacer hasta transformar al marido miren lo que decía Pedro cuando estamos ahora en Hecho 27-32 dice cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio acá creo que es la segunda vez que lo apresan el sumo sacerdote les dijo ¿acaso no le dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparlos de la muerte de ese hombre Pedro y los apóstoles respondieron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús el mismo al que ustedes mataron ni colgaron ni colgaron ni un madero pero Dios por su poder lo ha exaltado y lo ha sentado a su derecha como príncipe salvador dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y que sean perdonados sus pecados de esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen hermanos si esto no es hablar de un reino no es hablar de un rey y no decirles a ustedes no le queda oportunidad de esta vida más que arrepentirse y ponerse bajo ese gobierno entonces ¿qué es? ¿qué es lo que estamos escuchando de Pedro? ¿qué es lo que estamos escuchando de uno de sus principales apóstoles? ¿qué es lo que estamos escuchando de un hombre que estaba siendo totalmente obediente al mensaje de Jesucristo? estamos escuchando a un discípulo de Cristo hablando lo que Cristo le pidió que hablara enseñando lo que Cristo le pidió que enseñara dando a conocer lo que Cristo pidió que dieran a conocer hablando de ese poder de ahora está sentado en el trono ahora es un rey busca el arrepentimiento de ustedes necesitan ser perdonados de sus pecados ¿para qué? para que reciban el Espíritu Santo a los que obedecen ¿a los que obedecen qué? a este mensaje que le estamos dando porque nosotros somos testigos de este mensaje nosotros a veces estamos buscando que la gente de alguna manera las que no sé las que ya se congregan que se congregan por años obedezcan a Dios y le cuesta obedecer y el tema es que tal vez digo tal vez no le presentamos el Evangelio como debería ser por eso todavía piensan que obedecer a Dios es por una cuestión de algunas cosas que tienen que cambiar pero no los pueden ver sentados en el trono como rey al que deben obedecer yo creo que la iglesia ha perdido de alguna manera en muchos sus miembros el temor reverente de Dios porque quien tiene temor reverente de Dios lo ve a Dios sentado en el trono y ojito con lo que hace no toma su vida como algo liviano está pendiente de todas sus acciones durante todo el tiempo porque quiere honrar a ese Dios que le dio la oportunidad de tener una nueva vida de ser liberado del pecado que lo asediaba de ser liberado de esa esclavitud en la que estaba por estar en el pecado y que ahora tiene la oportunidad de una nueva vida y en esta nueva vida que solamente Dios te la puede dar queremos honrarle y en esto de querer honrarle lo tenemos presente las 24 horas del día porque él es Dios y es Señor y es Dios si no se presentó el verdadero evangelio este evangelio entonces no lo tendrán muy en cuenta a Dios solamente le tocarán el timbre a Dios cuando necesitan arreglar una dificultad arreglar un problema cuando tienen que salir un poco del estrés o de la depresión le tocarán el timbre llamarán al 911 o llamarán al bombero ahí que venga pero Dios no es el centro de su vida y vuelvo a repetir necesitamos revisar el mensaje fíjense lo que Pedro acá también decía Hechos 10 cuando Pedro se encuentra con Cornelio uno de los primeros el primer gentil que Pedro le predica dice este hombre este hombre está comentando a Pedro lo que pasó y dice así que los mandé por ti y has hecho bien en venir como puedes ver aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos presten atención este hombre que no conoce a Dios pero quiere conocer recuerden que Cornelio era un hombre que estaba era un hombre que adoraba al Dios de Israel estaba en lo que eran normalmente esas casas grecorromanas si algún día después vamos a hablar un momento de las casas y la espiritualidad en las casas y esa casa grecorromana tenía un patio central y él estaba en el patio central orando cuando vio el ángel porque era el lugar donde ellos oraban donde ellos tenían su vida espiritual en ese patio y en ese patio el vio el ángel ustedes saben que manda a llamar a este hombre que venga y él lo manda a llamar y cuando llega lo que le dice es algo importantísimo dice estamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te mandó a decirnos no le dice para ver qué opinás vos del evangelio ver qué opinás vos de la fe a ver qué te parece qué nos querés contar y acá no lo vemos a Pedro arrancando diciendo mirá te voy a contar mi testimonio cuando lo conocí a Jesús sabés que yo estaba tan reventado no, 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 no está bueno contar tus testimonios pero después que le hablaste del testimonio de Cristo después contarle tu testimonio queremos contarle tus testimonios que es chiquito así al lado del testimonio de Cristo primero contemos el testimonio de Cristo ordenemos a esa persona delante de Dios hagamos que se reconcilien con Dios y luego sí contarle tu testimonio para impartirle fe y acá dice vengo estamos todos acá esperando a ver que nos digas qué fue lo que Dios te mandó a decirme y entonces Pedro empieza a hablar verso 34 y dijo en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de persona ahora le cayó una ficha a Pedro antes no le caía le cayó recién ahora y dice sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia sea de la nación que sea o sea que lo que busca Dios gente que le tema y que haga justicia no importa de qué etnia no importa de qué nación Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos empieza a decirle que esa noticia de la paz por medio de Cristo tiene que ver con lo que llamamos el ministerio de la reconciliación que lo vamos a hablar por ahí clase 8 9 no me acuerdo ya si Dios nos dio a todos nosotros no me adelantan en esto el ministerio de la reconciliación a quién a todos todos somos ministros de la reconciliación por medio de quién por medio de Jesucristo y quién es Jesucristo el Señor de todos verso 39 dice nosotros somos testigos de lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén pero lo mataron colgándolo de un madero sin embargo Dios lo resucitó al tercer día y le permitió que muchos lo vieran Pedro está dando testimonio de Cristo y dice él mismo el que resucitó él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo había nombrado juez de los vivos y de los muertos acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados pero fíjense esta frase que está subrayada yo se la subrayé para que nos quede claro cuál era el mensaje que la primera iglesia tenía que los discípulos de Jesús tenían él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado como juez de los vivos y de los muertos esto es lo que le decimos a la gente nosotros le decimos a la gente que Cristo está sentado en el trono que gobierna cielo tierra y debajo de la tierra y que él es el juez de los vivos y aún de los muertos que él nos juzgará de acuerdo a la vida que llevamos le decimos esto a la gente o no se lo decimos no sé qué pasa que es es muy fuerte este mensaje para decirlo pastor no sea cosa que la persona después no me quiera escuchar más que se ofenda no quiera hablar más conmigo bueno hermano pero le precaste el evangelio es como que estamos siempre bueno y si se enoja y si después no me habla más y si bueno me parece que no el tiempo porque todavía recién estoy hablando la primera vez o sea acá es la primera vez que Pedro lo ve cara a cara a Cornelio no eran vecinos no se veían en la escuela llevar el niño no se veían en el supermercado no era una persona que desconocía totalmente y de una le fue con el mensaje a veces somos muy muy livianos en lo que hacemos debemos ser más radicales que la predicación del evangelio porque tal vez sea la única oportunidad la última oportunidad que tiene esa persona de escuchar el evangelio del reino y nosotros por ahí lo queremos diluir un poquito porque no sea cosa viste no hermanos tenemos que de una vez por todas hacernos cargo de lo que nos mandó a hablar nos mandó a predicar y a dar testimonio de que porque este mensaje que le da Pedro no llega a nosotros también en el día nosotros debemos predicar el mismo evangelio que ellos predicaron no otro evangelio si queremos hacer discípulos a ver estamos hablando en el contexto de la misión de hacer discípulos la misión que la iglesia tiene pero no podemos hacer discípulos si no arrancamos por acá es imposible querer formar a un discípulo de Jesucristo que va a tener que vivir toda su vida gobernado por Cristo renunciando a todo lo que hablamos la semana pasada que tiene que renunciar para vivir bajo el gobierno de Cristo es imposible que viva así si no arrancamos por acá si de entrada nomás ya no le hacemos ver esto que hay una realidad espiritual que va más allá de la vida que todos normalmente vivimos que hay un rey sentado en un trono que gobierna y que está esperando que nos potremos ante él y que en algún momento nos va a juzgar que decía Pablo voy avanzando si no lo hacemos tan largo veamos algunas expresiones del apóstol Pablo Pablo por ejemplo miren Hechos 19.8 dice durante tres meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a su docente acerca del reino de Dios o sea Pablo ustedes conocen que Pablo al principio de su viaje misionero él tenía una carga tremenda por los de su nación por los judíos él le quería predicar a los israelitas y donde encontraba una sinagoga se metía pero siempre lo sacaban la patada en el primer viaje casi lo matan lo apedrearon de todo lo hicieron lo tiraban muerto en un costado ¿por qué? porque él les llevaba un mensaje que ellos no estaban dispuestos a aceptar y él quería ir ahí y no entendía que Dios que el Señor no lo había mandado a predicar a los judíos le había mandado a predicar a los gentiles hasta que un momento el lector a la ficha dice bueno ustedes son son la primicia de Dios y ustedes tendrían que recibir el mensaje primero pero por cuanto no lo reciben me voy a predicar a los gentiles y se fue pero miren el mensaje acerca del reino de Dios Hechos 20.25 yo sé acá ya terminando su viaje Pablo yendo ya a Jerusalén cuando va a ser entregado y luego va a ser trasladado a Roma para ser juzgado dice yo sé que no yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios ¿qué predicaba Pablo? el reino de Dios todos ustedes que me han visto siempre ya no me verán más ¿quiénes? aquellos que me vieron siempre siempre predicando acerca proclamando acerca del reino de Dios es el mensaje central de los discípulos de Cristo veamos acá Hechos 28 del 22 al 23 y el 30 al 31 tranquilo que está esta cita yo se la digo rápido pero después le quedan ahí después la pueden ver dice pero nos gustaría que nos dijeras esto cuando cuando Pablo ya está en Roma ahora se le acercaron los judíos que estaban en Roma y dice pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta Pablo le señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba y desde la mañana hasta la tarde le habló del reino de Dios citando tanto la ley de Moisés como la de los profetas para convencerlos acerca de Jesús recuerden que acá Pablo le está hablando a los judíos Pablo a los gentiles no le recitaba a Moisés ni le recitaba a los profetas porque los gentiles no tenían ni idea de eso pero los judíos sí le tenían que recitar todo esto ¿por qué? para comprobar que Jesús era el Cristo entonces fíjense como él le habló acerca del reino de Dios a los judíos fíjense que luego verso 30 31 dice Pablo permaneció dos años enteros en una casa desalquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo vuelvo a preguntarme ¿qué es lo que estamos predicando? ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿qué es lo que le estamos compartiendo a uno de aquellos que arrancan de ahora o a los que vienen de antes? yo sinceramente le digo esto es algo mío tal vez me puedo estar equivocando Dios me ha permitido recorrer muchos lugares tal vez me estoy equivocando puede que me equivoque pero yo soy una persona que creo realmente que si vamos a evangelizar tenemos que empezar por la iglesia creo que hay que apretar el botón de reset y resetear la iglesia revangelizar la iglesia en primer lugar revisar si la iglesia que hoy tenemos ha recibido el evangelio del reino y ha recibido el señorío de Cristo realmente como es para que después podamos ver gente totalmente entregada a la voluntad de Dios para llevar este evangelio hasta lo último a la tierra y hacer discípulo donde sea sigamos miren Pablo lo que decía acá en 2 Corintios 4 5 nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino que proclamamos a Jesucristo como señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor de Jesús vuelvo a acá hay otra cosa que también nos duele escuchar esto porque nos encanta hablar de nosotros no sé si a ustedes se le ha pasado hablar con una persona que está mal no conoce a Cristo lo que sea y te cuenta su problema y yo te cuento lo que Dios hizo conmigo vos sabés que yo estaba tal Pablo dice no nos predicamos a nosotros mismos sino que proclamamos a Jesucristo como señor mi mensaje a la persona que no conoce a Cristo todavía le sirve poco y nada le puede servir mucho tal vez porque la convence que yo pero bueno yo quiero lo que vos tenés quisiera que a mí me pasara lo que vos te pasa bueno pero si no acepta el reino si no proclamamos a Jesús como el señor nada va a pasar o si pasa algo va a ser temporal y nunca va a permanecer en el tiempo no nos predicamos a nosotros mismos sino que proclamamos Jesucristo como señor ¿está mal hablar de nuestro testimonio? no hermano no está mal pero está bien hablarlo después que hablamos del testimonio de Cristo llevar a las personas que realmente entiendan quién es Jesucristo que no es el seguidor de la iglesia católica el que sigue la iglesia evangélica un personaje religioso no no que es el señor que gobierna por eso que Filipense 2.5.11 que sigue ahí fíjense lo que dice Pablo si ustedes me escucharan predicar el evangelio a mí una persona nueva cuando presento el evangelio yo siempre termino acá la verdad no cito prácticamente ninguna cita bíblica lo voy hablando pero lo que sí cito y lo que sí le digo es esto esta parte porque esta parte es sumamente importante para ver qué decisión va a tomar esa persona que me está escuchando predicarle el evangelio haya ustedes el mismo sentir que hubo un grito de Jesús quien siendo forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahí Pablo está dando testimonio de Cristo el testimonio de lo que él era él estaba con el padre dejó ese lugar de gloria dejó ese lugar de divinidad se vino a la tierra se vino a servir a los hombres se hizo hombre y en la condición del hombre se humilló y terminó muriendo en una cruz por obediencia al padre este es el evangelio que se predica y dice por lo cual también Dios lo exaltó a los sumos y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese a Jesucristo perdón confiese que Jesucristo es el señor para gloria de Dios padre este es el evangelio que debemos presentar si nuestra presentación del evangelio no termina en esta realidad espiritual no presentamos el evangelio no fue el verdadero evangelio el que presentamos puede haber sonado muy lindo la persona puede haber llorado puede haber manifestado diferentes emociones está todo bien pero tal vez le hablamos al alma nomás nunca le dimos a donde le teníamos que dar nunca le hicimos a ver yo muchas veces cuando predico el evangelio lo voy a hablar la semana que viene pero siempre se queda con que Jesús murió en la cruz y hasta ahí llegamos entonces que hacemos bueno repetí conmigo hoy ese repetí conmigo prepárense para escucharme la semana que viene cuando repetí conmigo nunca la llevamos a tomar una decisión consciente sino que repetí conmigo tenemos que explicarle tenemos que hacer docencia a ver hermanos hagamos docencia cuando presentamos el evangelio necesitamos hacer docencia porque si no hacemos docencia nunca vamos a hacer que esa persona pueda ver la decisión que tiene que tomar si aceptarla o rechazarla pero hay una decisión que tiene que tomar tenemos que hacer docencia en ese momento vamos ya casi terminando dice los apóstoles y el liderazgo de la iglesia tenían una mentalidad de procesos hermanos ellos tenían una mentalidad de procesos nosotros más que nada estas últimas dos o tres generaciones ahí me están rayando de vuelta todo si esperen que voy a a ver por favor les pido que no me utilicen el a ver ahí estamos les digo lo siguiente otra vez vuelvo estas últimas generaciones la nuestra la anterior hemos caído en una mentalidad de eventos no sé quién es Cristina y le pido por favor que enunse el anotador por favor a ver si puedo hacer que no lo use estas generaciones últimas hemos caído en una mentalidad de evento pero es verdad evento tras evento evento tras evento y no solamente que nosotros hemos estado de evento en evento sino que también lo hemos exportado en los eventos porque hoy en día por ejemplo África está lleno de eventos un millón de personas aceptó a Cristo la pregunta es ¿aceptó a Cristo? ¿le predicaron realmente el evangelio? ¿esa gente está siendo evangelizada? ¿esa gente está siendo disipulada? ¿o fue solamente el evento? porque nos gusta quedarnos con el evento pero el evento es la noticia del momento nos quedamos con el evento y nos vemos el proceso después hermano yo estuve en Uganda y ahora vuelvo otra vez y las congregaciones no en la capital pero afuera son pequeñas y hermano si ustedes ven la historia de Uganda hubo manifestaciones impresionantes eventos tremendos donde hasta millones se convertían busquen la historia y no están esos millones de congregados ¿dónde están? no están ¿cómo así lo podés recorrer en todo el país? ¿cuántas campañas se hicieron acá en Argentina por muchos años ¿dónde está esa gente? de hecho el otro día no sé con quién hablaba y le decíamos mucho de eso vuelven otra vez a la carpa después de pasar diez veces por la misma carpa a ver no estoy criticando simplemente estoy describiendo una realidad que nos llama a pensar en ser un poco más exactos en lo que hacemos tenemos una mentalidad de evento no están mal los eventos para sacudirnos para hacer algo pero si no hay después un proceso no sirvió de nada el evento la esencia del mensaje apostólico fue sobre el reino de hoy y su rey de ese reino Jesucristo además de tener claro que la evangelización y el discipulado era un proceso y un proceso que no era un proceso que nos distanciaba de la gente era un proceso de relaciones íntimas por eso les digo que todos nos tenemos que hacer cargo al menos de una persona de una de dos de tres de diez de las que puedas pero no podemos dejarle eso al pastor o a quien sea eso de que acá tiene pastor esta persona le prediqué en el colectivo tome haga usted con lo que tenga que hacer con esta persona hágase cargo usted no 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 pará le predicaste vos en el colectivo ahora generá contacto con esa persona llévala a todo un proceso de evangelización discipulala y hacerle un discípulo de Cristo porque esa persona Dios te la dio a vos yo te la pastoreo yo te entreno yo te enseño hago docencia todo lo que tengo que hacer como pastor pero te haces cargo vos así debería ser porque así era la primera iglesia pero claro no tenemos mentalidad de proceso sino mentalidad de evento entonces me pongo feliz ah el pastor no sabe qué felicidad le presenté el evangelio a uno en el no sé en la entrada del hospital ay qué bueno y dónde está no sé ni idea pero le presenté el evangelio y no tomaste ni siquiera el teléfono para estar en contacto con esa persona vos sabés que no no sirvió de nada lo que hiciste ah pero puse una semilla vieron la clásica pero puse una semilla sí hermano pero una semilla tarde o temprano va de una planta y si esa semilla no la regá y cuidá la planta y le sacá todas las malas las malas que tiene y demás esa planta se muere o tal vez ni siquiera germina esa semilla así que seamos por favor más maduros más comprometidos ¿sí? y más responsables en lo que hacemos miren lo que sigue el mensaje apostólico fue siempre sobre el reino de Dios y su rey Jesucristo la evangelización discipulado siempre fue un proceso que demanda relaciones comprometidas y con esto ya voy terminando vamos a ver lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía muy conocido pero déjenme ver algunas cosas que en otro momento vamos a retomar esta parte pero hoy quiero ver algunas cositas como para dejar unos fundamentos para lo que vamos a seguir edificando después dice mientras tanto verso 19 los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos pero allí pero había allí unos varones de Chipre y de Sirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús las buenas noticias del Señor Jesús eran el reino de Cristo el sentado en el trono dice y con la ayuda del Señor gran número de personas creyó y se convirtió al Señor esta frase tan usada por muchos de nosotros que ya la vamos a desarrollar también dice como esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé hasta Antioquía y cuando él llegó y constató la bondad de Dios se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo fervor de su corazón Bernabé era un hombre bueno lleno de fe y del Espíritu Santo así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez hermanos nosotros leemos así como parte de la historia y se nos van detalles que son fundamentales en este relato acá vemos la forma en que la iglesia trabajaba la forma en que la iglesia llevaba el evangelio y discipulaba acá vemos un diseño que se nos pasa por alto por leer rápido muchas veces o por pensar que ya lo tenemos todo claro tal vez por no escrudinear por no meternos por no investigar más allá de la escritura pero acá vemos nosotros algo importante que predicaban el evangelio de Jesucristo el Señor Jesús cuando hablamos del Señor Jesús estamos hablando de un rey para ellos Señor era un rey para nosotros Señor esa palabra para nosotros está devaluada el Señor carnecero el Señor verdulero el Señor taxista el Señor no sé el Señor para ellos el Señor significaba gobierno ellos hablaban del gobierno de Cristo sobre todas las cosas creadas y la gente creyó en ese mensaje y se convirtió al Señor convertirse al Señor significa ponerse bajo su gobierno nosotros decimos no si yo me acuerdo cuando yo me convertí en el año no sé cuánto pero sabés que hermano hoy no se te nota mucho que te has convertido fuiste viniste seguí con la misma madurez nunca cambiaste estás siempre en el mismo problema patinando sobre el mismo barro ¿qué pasó? convertirse al Señor significa vivir su evangelio vivir sus enseñanzas de convertirse de hecho la conversión no se da con la famosa oración de fe la conversión es un proceso también porque nos vamos convirtiendo a su imagen y semejanza dice que Bernabé llegó contrató como todo lo que estaba pasando se alegró pero fíjense lo que exhortó lo exhortó permanecer fieles al Señor o sea ¿qué es lo que empieza a hacer Bernabé? Bernabé empieza a evangelizarlo como debe ser evangelizado a disipularlo como debe ser disipulado apuntando a dónde al Señorío de Cristo a seguir al Señor seguirlo a Cristo seguir a Jesús significa vivir sus enseñanzas observarlas y vivirlas seguir al Señor no es que me voy a congregar que voy a tener una Biblia que voy a hablar gloria a Dios aleluya y que voy a hacer todas las cosas que normalmente hacemos seguir al Señor es incorporar sus enseñanzas en mi vida para seguir convirtiéndome y ser transformado a su imagen eso es realmente seguir al Señor y después ¿qué hace Bernabé lo manda a llamar a Pablo? lo trae y fíjense que durante un año se congregaron con la iglesia no dice se congregaron en la iglesia un lugar se congregaron con la iglesia no en la iglesia ¿sí? hablemos con propiedad porque nosotros decimos ah se congregaron en la iglesia entonces ah iban a un lugar y se congregaron no se congregaron con la iglesia ¿sí? y enseñaron a mucha gente y congregarse con la iglesia a nosotros también nos viene la mente de que bueno entonces ellos tenían un lugar grande donde había mucha gente reunida ahí y ellos venían y entonces allá desde el púlpito le predicaban a todos y lo hacían discípulos no la iglesia estaba reunida en casas en pequeños grupos la iglesia estaba reunida en pequeños grupos que no superaban los 50 60 80 personas máximo a esos lugares en una relación íntima me imagino yo a Pablo y a Bernabé yendo por las casas sentándose con la gente y enseñándole durante todo un año hermano hacer discípulo demanda tiempo demanda tu vida hacer discípulo enseñaron a mucha gente y fíjense que dice que después de un año ¿sí? después de un año a los discípulos ya no eran creyentes ¿cómo arrancó esta historia? a los que creyeron ahora ya eran discípulos después de un año estas personas eran discípulos de Jesús estas personas después de un año de ser de ser evangelizadas de ser discipuladas de llevarla a observar las enseñanzas de Jesús habían provocado en su vida tal transformación esas enseñanzas y la operación del Espíritu Santo que los que no eran cristianos cuando los vieron dijeron estos son cristianos de ahí por primera vez sale este término cristianos cristianos representantes de Cristo cristitos chiquitos como lo bueno quiere decir la imagen de Cristo caminando a la tierra ahora fue todo un trabajo hay muchas personas que se excusan y dicen no tengo tiempo para evangelizar no tengo tiempo para ir a visitar a alguien y disipularla no tengo tiempo yo te propongo algo si es que vos sos una de las personas que si no tengo tiempo hay un en tu celular en tu celular yo tengo Samsung bueno Android no sé cómo será el otro pero vos vas a un lugar que se rodita te metes en la parte de configuración del celular y vas a ver vas a ver los datos que gastaste en el mes y vas a ver qué tiempo tuviste en cada app y yo te puedo asegurar que el tiempo que pasaste en Facebook en Instagram en YouTube es muchísimo y que la mayoría de tus gigas se te fueron ahí salvo que estés colgado de algún wifi la mayoría se te fue ahí la pregunta es todo ese tiempo que estuviste en YouTube que estuviste en Instagram que estuviste en Facebook qué pasaría si en lugar de estar ahí predicando y poniendo solamente algunos cartelitos para que alguno te lea te hubiese ido a la casa de esa persona a predicarle a enseñarle y a disipularla sería diferente ¿verdad? ahora no, no tengo tiempo pero para estar con el celular y mandando carteritos todo el día sí tenemos tiempo ahora no tenemos tiempo para ir a ver a alguien claro porque del celular estoy cómodo del celular acá calentito estufita en verano aire acondicionado pero en la realidad tengo que salir de mi casa tengo que tomarme un colectivo agarrar el auto la moto la bicicleta cruzar la ciudad ir a ver a alguien tal vez me tener en un barrio difícil entrar en una casa complicada pero bueno hermano de esto se trata de esto se trata estamos atrapados por las redes salgamos un poco de la red y vamos a la vida real ¿sí? y hagamos discípulos no digo dejen de usar las redes yo las uso todos los días ustedes saben me ven mi video pero la hacemos ¿por qué? porque necesitamos también las redes pero eso no me lleva al compromiso con nadie no estoy cara a cara con alguien no es lo mismo ir a visitar a alguien y si no la puedo ir a visitar hermano hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo hago una video llamada por whatsapp concretamos una hora y nos reunimos por whatsapp media hora aunque sea para poder escuchar a esa persona ver dónde está parada y ver cómo soluciona su problema desde los principios de vida que Jesucristo estableció ahí disipulamos lo podemos hacer esto de no tengo tiempo no está no es así si tenemos tiempo nada más que lo estamos invirtiendo en otra cosa pero tenemos tiempo podemos hacernos el tiempo deberíamos hacernos el tiempo deberíamos comprometernos con esto vamos terminando dice recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de él no podremos hacer discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el evangelio repito no podremos hacer discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el evangelio Colosense 2 6 dice por lo tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron si de la manera que lo recibieron la pregunta es cómo está recibiendo la gente a Jesucristo realmente lo recibe como el Señor o lo recibe como todo ese abanico de otras posibilidades no podremos ser discípulos de Jesucristo si no logramos entender que la evangelización es un proceso y que tiene tiene como pilares ciertas enseñanzas que dejan al creyente en la posición correcta para comenzar un discipulado hermanos si vamos a hablar de evangelizar a las personas hay enseñanzas que sí o sí se las tenemos que dar ¿cuáles son esas enseñanzas? no lo que se me ocurra a mí sino lo que los apóstoles hacían ¿cuáles son las enseñanzas que ellos daban a la gente para que realmente puedan llegar a una posición donde digan me identifico con la muerte sepultura y resurrección de Cristo para andar realmente en una nueva vida y una nueva vida donde voy a estar observando sus enseñanzas para ser transformados perdí mi vida ahora es su vida pero para que llegue a eso hay enseñanzas que hay que darle para que cada uno sepa dónde está parado cuál es esta nueva vida que tiene cuáles son los nuevos requisitos que Dios pide en esta vida entender su posición cómo fue cambiar su posición todo eso lo vamos a ver la semana que viene cuáles son esas enseñanzas que tenemos que dar cómo presentar el evangelio todo esto lo vamos a ver la semana que viene así que espero verlos espero verlos de vuelta sí espero que que puedan estar porque nos vamos ya a meter en lo que tiene que ver con la acción de meternos ya a ver cómo evangelizamos cómo presentamos el evangelio cómo evangelizamos después la otra clase ya cómo vamos a disipular cómo vamos a hacer después para movernos por las casas o sea todo esto es lo que se viene en las próximas clases por eso que hasta acá fueron cuatro clases donde fuimos poniendo fundamentos 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 y ustedes dicen pero me está hablando de la misión pero todavía no estamos haciendo nada claro estamos poniendo fundamentos toda edificación para poder ver la casa arriba levantada primero tiene que estar los fundamentos y lo que más lleva en una edificación son los fundamentos nos llevó cuatro clases poner fundamentos ahora la semana que viene le vamos a meter con todo y ya vamos a tener herramientas para poder hacer la misión ¿amén? bueno el dedito aunque se ve a ver voy a dejar de compartir pantalla dejar de compartir pantalla así ya a ver ¿ustedes estaban viendo mi pantalla así? dejar de compartir ahí estamos ahora sí los veo todo ahí está ahí los veo ahora sí bueno como siempre les voy a pedir que un par algunos puedan hacerme una devolución de lo que han oído hoy les voy a pedir a mi familia que salude que están por ahí está mi señora está Lucía está Erika mi señora Lucía Lucía no sé dónde está Luca no lo veo pero están por ahí les voy a pedir a algunos que saluden para que ustedes conozcan porque ustedes por ahí me ven a mí siempre pero son todas una familia misionera una familia que hace años juntos a todo lugar vamos y bueno este es un esto que compartimos es una vida que llevamos no sé quién quiere darme una devolución de lo que escucho hoy alguno que quiera compartir algo alguien que no haya Silvia dame un cachito que quiero que me escuche quiero escuchar a alguien que nunca habló después te paso a vos alguien que nunca haya comentado algo a ver quién se anima miren que pongo les abro el micrófono a ver quién quiere compartir algo Graciela me levantaste la mano no no se escapó sí nadie nadie va a compartir a ver Gabriela a ver te escuchamos Gabriela hola sí sí te escuchamos ¿te escucha? sí sí bueno a mí me está sirviendo mucho para ordenarme ver cuáles eran las prioridades que no se me está yendo esa ensalada que tenía en la cabeza que no eran cosas erróneas pero estaban desordenadas para eso hasta ahora me está sirviendo y estoy expectante a lo que se viene que es lo que lo que busco buscar la manera de cómo llevar a cabo eso entonces o sea todo lo que hablamos todos tenemos conocimiento de eso porque lo leímos porque lo estudiamos porque lo escuchamos pero el orden que como decía los fundamentos que uno esa base que uno necesita tener es lo que lo que yo estoy adquiriendo en este tiempo y me está sirviendo a mí personalmente para después poder ayudar a otros que bien a mí me está sirviendo mucho nos alegramos bueno gloria a Dios gracias Gabriela gracias por tu tu comentario no sé uno más y después le voy a hacer saludar a mi señora seguro a ver quién se anima quién abre el micrófono y habla nadie che ahí está a ver a ver quién habla acá a ver los jóvenes a ver quiero escuchar jóvenes hablando hola hola Angie bueno estuvo todo muy bueno pero lo que más me impactó fue de que quizás muchas veces nosotros bueno me incluyo porque me pasa tratamos como tratar de comprender a las personas y no le llevamos a lo que realmente necesitan que serían del reino como que no le damos directamente lo que realmente necesitan sino que vamos con la comprensión y entender que Dios es amor que esto y no le damos lo que realmente es muy bien bueno gracias muchas gracias bueno amor no sé si querés saludar o querés decir algo acercate a ver si te puede mucho hola ahí te escuchamos hola buenas noches acá estamos con Lucía mi compañera bueno un gusto saludarles a todos la verdad que que bueno que esta escuela ha sido una inquietud del señor fue él el que nos inquietó a poder llevarla adelante y estamos convencidos que eso es su mismo espíritu obrando en cada vida todo lo que está estamos escuchando todo lo que nos está pasando a cada uno personalmente es obra del mismo espíritu no porque creo que el padre es el que más interesado está y más inquieto está de que de que hagamos las cosas como como él quiere y hoy en esta clase la verdad que que al escuchar lo que realmente los apóstoles predicaban el como como era el evangelio que que tenía que ser el evangelio del reino podemos ver tantas cosas tantas riquezas para sacar de de estas enseñanzas que como decía mi esposo a veces las leemos muy por arriba o no escudriñamos y no meditamos a la palabra y y tan serio no que es esta verdad me impactó mucho cuando escuchar cuando cuando Pedro decía de que el espíritu santo era dado a aquellos que obedecían eso la verdad que es algo que 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 hoy me me llegó mucho del mensaje porque a veces uno se pregunta por qué las personas no no terminan naciendo de nuevo primeramente es por el mensaje que se le predica que no es el señorío de Jesucristo como como lo hacían los los primeros cristianos sino que es como decíamos un evangelio incorrecto diferente al que se daba y eso también hace de que el mismo mensaje de Jesucristo que es el mensaje que él el que por el cual digamos hoy estamos acá es el casi que digamos no no hay obra humana para que esos nuevos nacidos estén sino que es pura obra del Espíritu Santo y que cuando se da el mensaje correcto ya el Espíritu también hace la obra correcta entonces como es es como digamos yo digo es más simple si si uno sigue las indicaciones que tiene que seguir no yo creo que que se hace todo más fácil cuando uno realmente sigue las indicaciones que que se tienen que seguir y y es más efectivo así como en un medicamento un medicamento tiene indicaciones por las cuales tiene que tomar cada medida para que esas medidas hagan efecto en la salud así pasa también con el evangelio cuando uno se rige por el verdadero mensaje y por las indicaciones que se dejaron va a dar efecto ¿no? a lo que por lo cual fue dado ese mensaje ¿no? entonces la verdad que hoy sigo aprendiendo y agradezco ¿no? porque es como que también uno se le va haciendo mayor luz en el entendimiento en cuanto a preguntas que se hace de por qué hay un que aún no han nacido de nuevo y bueno la respuesta está esa ¿no? de que el evangelio que se le ha predicado no es el correcto así que bueno un gusto estar con ustedes los bendigo y bueno gracias gracias por participar y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros ¿no? para ser más exactos un abrazo para no dejar la colgada a Silvana porque quería decir algo Sil comentanos qué querías decir no te escuchamos Silvana no te escuchamos el tren silenciado a ver si te llevas bien con la tecnología ahora ahí estamos ahora ahora me bloqueé digo no yo la verdad que quería compartir con todos los hermanos que estas clases a mí me me están rompiendo la verdad la cabeza porque creo que estamos empezando de foja cero como quien dice ¿no? nosotros estábamos siempre presentábamos a Jesús como muchos de los hermanos lo han dicho o también ahora en tu enseñanza lo dijiste lo presentábamos a Jesús a Jesús como el que te iba a sacar de los problemas que tenía el que te iba a sacar si estabas pasando mal el que te iba a sacar de ese mal si tenías una enfermedad que te iba a sacar de la enfermedad jamás nos pusimos a hablar del reino eso hago un mea culpa porque sé porque no lo sabía tampoco ¿no? y recién ahora es como que uno entiende a veces por supuesto a la a la visión humana las cosas que le pasan a la gente ¿no? que muchas veces duelen personas queridas personas conocidas y uno quiere quiere tratar de ayudar y muchas veces no sé les duele les gustaría que ellos entendieran lo que uno hoy está aprendiendo pero bueno eso lo veremos las próximas clases como dijiste bueno de poder de poder entender de que la evangelización es un es un proceso y que no es de hoy a la mañana y que no es la famosa oración de fe y bueno hice la oración de fe y estoy ah ya estoy con el señor y listo este eso era lo que quería aclarar que la verdad de que es empezar algo de cero una escuela de cero donde los cimientos son claros y contundentes y que nosotros sepamos digo de de poder comenzar a a edificar sobre esos cimientos que son fuertes y contundentes ¿no? y no edificar sobre la arena ¿no? que después viene el agua y se lo lleva sino sobre esos cimientos eso era lo que quería contar nada más muy bien Silvana muchas gracias leo dos cositas que escribieron por acá Gisela dice lo muestran a veces como a un Jesús que se moja con el rocío mientras toca la puerta de tu corazón para entrar encima está mal Jesús toca la puerta de su iglesia no la de los que no lo conocen y es verdad yo estoy a la puerta y llamo pero es de la iglesia no del mundo tiene razón y después Belén dice perdón toda la clase me sensibilizó muchísimo y no tengo voz para hablar Carita llorando ahí dice y darme cuenta que nunca pude predicar el verdadero evangelio de Jesús me impactó mucho bueno gracias gracias por compartir para terminar voy a pedir que Lucía ore ah querías hablar Lucía si quería hablar lo de orar no fue un imprevisto del momento buenas noches a todos esperá que te estoy viendo a vos siento como que solo a vos te veo no no te estamos escuchando estamos escuchando si ok buenas noches a todos como están es un placer poder estar acá y disfrutar de estos momentos de aprender día a día a pesar de que bueno yo lo vengo escuchando siempre en como fue revelándose esto a nosotros nuestra familia el volver a aprenderlo el volver a escucharlo te hace como es retomar fuerza no es como cuando una planta se está quedando sin agua y la regás nuevamente como para que agarre fuerza y está bueno me ha hecho como es ver cosas que antes no veía me imagino que entre todos estamos como construyéndonos y aprendiendo y viendo cosas que nos faltan para mejorar y nada como es esta semana me anduvo como es pasando un pensamiento en mi mente algo muy puntual muy puntual que era sobre que se enseñó un cristianismo egoísta una fe egoísta que es para uno mismo de buscar para sí mismo las necesidades de uno y el no dar lo que uno recibe ya está soy yo bueno Dios me da a mí lo que necesito y listo no el buscar ayudar a los demás no buscar el llevarles el reino y me venían estas tres características que se tienen que ver en una persona que realmente nace de nuevo que una de ellas es interna es entre Dios y esa persona como decía Jesús que sea el que busca al Padre en lo secreto lo recompensará a lo público y en este sentido más que nada en la forma de vivir de la persona me refiero en sus relaciones después de haber nacido de nuevo y esa es la que conlleva las otras dos características la primera como dije el realmente entregarse a Dios el morir a uno y empezar a vivir como Dios quiere y obedecerlo y las otras dos te vas a dar cuenta en sus actitudes van cambiando y lo que vas a ver en esa persona es querer que otros consigan lo mismo que él consiguió que es esa vida eterna y el propósito de vida que ahí te das cuenta que esa fe la fe que tiene no es egoísta porque quiere que todos la conozcan quiere que todos vivan esa fe y eso diferencia mucho en un cristiano y en un creyente no en un discípulo y un creyente perdón papi si te expoleo un poco lo que vas a enseñar después en lo de disipulado pero más o menos esas tres características que se ven en un discípulo que no es egoísta quiere que todos puedan salvarse como decía Pablo le urge me urge enseñar esto y ese tiempo como es me ha pasado de que por también el miedo a lo que dirán los grandes como que es más es fácil ir y decir pero uno como joven tiene esta lucha entre ahí qué dicen los demás guay y si como que a veces por miedo de no decir empezamos fallándole a Dios y caemos en lo que Jesús decía y que no habla que es el que me rechaza ante el padre lo rechazaré ante el público entonces es como que un no, lo dije mal lo dije mal pero no entienden ¿no? a qué voy pero bueno eso quería eso quería decir esto que me venía inquietando estos días esa de no vivir un cristianismo egoísta para uno mismo sino el poder cada día con todo vivir como Jesús decía y que otros puedan también vivirlo eso muy bien ¿una? ¿ha sido una o qué? ¿ha sido una o qué? bueno cerramos los ojitos como le decimos a los chiquitos cerramos los ojitos papá te quiero dar gracias por esta noche por este momento en el que podamos estar reunidos Señor aprendiendo cada vez más de las enseñanzas que dejaron los apóstoles de las enseñanzas que dejó Cristo te agradecemos Señor porque cada día podemos Señor dejar de lado aquellas cosas que entendíamos que creamos que eran verdad y poder ver la verdadera luz esa verdad que tú dejaste en tu hijo Señor agradecemos porque eres tú el que nos lleva a estar aquí reunidos aprendiendo y dejando de lado nuestros nuestras ideales nuestra forma de pensar y moldeándonos nuevamente como tú quieres que vivamos como tú quieres que realmente hagamos de nuestra vida Señor y te agradecemos por eso Señor porque no nos dejas en ignorancia no nos dejas Señor alejados de tu verdad y nos permites cada día conocer más de este evangelio que tú quieres que enseñemos de este reino Señor que se nos es un misterio papá te agradecemos porque a través de tu espíritu tú nos lo revelas cada día más papá tú eres el que nos lleva a conocerte más a ti Señor y a poder Señor ser guiados por tu espíritu para poder vivir este evangelio para poder vivir esta vida Señor y realmente llevársela a los que nos rodean Señor que no nos quedemos callados inquiétanos en todo momento a orar por nuestros vecinos por nuestros amigos por nuestros parientes Señor por todos los que nos rodean Señor para que el ambiente donde estemos siempre sea cambiado por tu vida en nosotros papá para que además personas puedan verte a ti Señor no solamente en lo que vivimos Señor sino que podamos empezar a hablar eso que tú quieres que hablemos Señor de que tu reino ya está aquí y de que tú quieres que todos vuelvan a esa vida que tú tú planeaste para nosotros que es el propósito eterno papá te agradecemos por todo Señor que cada día más tú nos sigas hablando Señor a través de la palabra a través de personas Señor a través de sueños y que no nos dejes Señor caer en la ignorancia y que podamos Señor cada día aprender más y rompernos de nosotros Señor para que tu Cristo sea en nosotros formado papá te amamos y te honramos que seas tú llevándonos Señor a tener sueños guiados por ti a tener visiones papá para poder Señor cada día ser guiados más por ti Señor te amamos amén muy bien espectacular bueno la semana que viene lo vamos a ver antes de terminar